Hola, soy niña. Llevo muy poco tiempo en el albergue. Recuerdo haber llegado aquí embarazada, pero nadie lo sabía hasta que un día nacieron mis cachorritos, que fueron siete, y hasta ahora los he protegido de las circunstancias que se viven en el albergue. Quiero conseguir un hogar, porque no quiero vivir aquí. No soy muy grande, por esta razón puedo vivir en una casa. Antes era un poco brava, pero era por proteger a mis cachorros. Pero ahora que se los van a llevar, ya me calme y soy mucho más cariñosa. Adóptame, no te arrepentirás.